La idea simplemente partió sobre todo de Miguel Ángel, que fue el que empezó desde un estudio de diseño gráfico. Monté un estudio de delineación que conllevó en diseñar porque estaba mejor pagado. Cualquier cosa de gran formato, sean los tifos estos que se ponen en los eventos deportivos en los campos de fútbol, lonas que cubren las fachadas, vallas publicitarias, mupis y marquesinas, vinilos, banderas y textiles, de todo. Muchas veces analizas cómo ha llegado allí y verdaderamente yo siempre lo que digo es que hay que aprovechar las cualidades de cada uno. Estar al día en cuanto a tecnología, tener lo último en maquinaria y tener aspiraciones y metas para llegar donde te propongas. España es un país muy de improvisar, de necesito esto para mañana y a lo mejor es un trabajo que solamente nosotros podemos hacer. Hablamos a lo mejor de 2.000 o 3.000 metros cuadrados, de una pancarta gigante en un campo de fútbol o de una laguna de una fachada en el centro de Madrid, que se han acordado a última hora, le han dado lo que hay al diseño y la quieren al día siguiente. Es un trabajo muy divertido, muy apasionante porque cada día hace algo nuevo, no es nada rutinario. Lo que sí tenía claro es intentar trabajar en cosas que me gustasen. Ahora mismo creo que Javier y yo personalmente estamos contentos de donde estamos.